no sé si la habían visto ustedes pero se los voy a mostrar aquí la tienen ya que está a provecho la famosa lavadora de vinilos es un producto muy sencillo muy bonito, decorativo deja el disco perfecto y es una muy buena compra ya sé que no hay que discriminar con respecto a los precios cada uno tiene los discos que quiere y lógicamente tienen un valor sentimental pero hay discos que realmente son caros y merecen la pena este tipo de equipamiento esto sería como tener un Mercedes-Benz y ponerle neumáticos de Carrefour exactamente lo mismo para los que tenemos amor por los vinilos y mucho más para esos discos que son caros y hay que cuidar así que tenemos esto como un accesorio importante ahí podemos ver por ejemplo les muestro todos los paños nuevos modelos que están saliendo que nosotros en silencio a nuestros clientes que saben y a los nuevos que son un montón porque son un montón le dan el valor que corresponde son paños de excelente calidad es un material que yo Carlos Simelfar manda a fabricar que no compran el 11 es un material exclusivo hecho para mí fíjense como lo presento con tapas con bolsa como corresponde como lo merece un cliente porque pienso que si algo lo voy a cobrar lo tengo que presentar bien ¿se acuerdan de esto? las tasas también las tenemos ya pasó un poco la moda pero bueno siempre mantenemos el estilo los productos UDG ¿se acuerdan? ¿conocen la marca? algo de Bose también y acá estoy guardando el chupi para cuando alguno venga y quiera disfrutar ahí tienen unas tazas más acá por ejemplo miren paños grandes perdón para soportar el mouse o simplemente para decoración y usarlos de sobremesa para servirse un café apoyar un plato de comida son un poco delicados pero me imagino que ustedes mis clientes y amigos no son monchitos que rompen todo ah miren esta es la nueva pared se puede apreciar ahí estos son pictures algunos que son nuevos otros que los tengo conmigo hace años porque son materiales no sé para algunos los cuadros serán lo más importante que tienen colgados en las paredes de sus casas para mí son los vinilos miren lo que son estos discos mi nuevo cartel de whisky que nunca está de más se prende muy bien ahí se perdió cartelito esto es esto tiene una historia trabajaba en un boliche y como siempre ¿no? siempre está el pseudo dueño que te quiere cagar entonces bueno dame cosas y le saqué medio bar más o menos que guardé guardé junto con este famoso cartel que lo ven acá que muchas veces no lo muestro pero ya que está hoy sí a ver miren miren lo que es esta belleza esto hoy no tiene precio porque tiene más de 15 años este cartel lo uso muy poco porque no quiero que le baje ni un poquito la intensidad amo este cartel y ya que estoy ahí porque hay muchos habladores viste y me tienen las bolas llenas miren esto miren este papel que está acá esto es un papel que dice Poder Ejecutivo Nacional Secretaría de Industria y Comercio y ahí que dice título o sea que Carlos Simmelfar es DJ Pro Audio es una marca así que ven si pueden comprobar o hacerlo porque para hacer esto tenés que tener papeles tenés que tener quit no tenés que tener deuda en AFIP tenés que tener todo en regla así que habladores ahí tienen no rompan malas pelotas haciendo boludeces hablen entre ustedes jueguen al truco vayan a la plaza chancleten un poco ya que la mayoría son todos viejos de espaldas rotas que todavía siguen jugando al DJ déjense de romper las bolas si yo trabajo tranquilo y si no me podés comprar un disco jodete que culpa tengo yo trabaja más hace horas extra o como dice el humo sacale plata de la cartera a la patrona déjala en patas si es tan fácil como él dice la patrona no hace nada y capaz que le saca fortuna que no creo que tenga así que si cerré el grupo y dejé a la gente que yo creo que es la que la que vale o sea no es porque vale por plata vale por afinidad vale por confianza porque uno no puede ser amigo de todo el mundo y mucho menos a mí no me interesa a mí no me interesan los amigos a mí me interesa los compañeros de ruta los que le gusta una pasión como los discos en este caso y después surgen otras cosas que se pueden llamar amistad amistad o una consecuencia de una buena relación con las personas hombres mujeres jóvenes viejos eso no tiene nada que ver así que si no me pueden seguir porque en algún momento se mandaron ustedes alguna payasada después no vengan a decir que yo los discrimino porque saben que más que nada en este país el que se discrimina es el que hace la cagada por eso el que se queja como el que está en la calle que yo le llamo mantero y lo es siempre se va a quejar porque es más fácil quejarse que romperse el orto y trabajar honestamente y ¿sabes qué? lo tenés que mantener en el tiempo eso no es trabajar un día y dos días dormir la siesta porque un día vendiste bien o le vendiste un disco rayado como le quieren hacer creer algunos de mis clientes que yo vendo porque es tan estúpido se ríen solos porque ellos al comprarme los discos dicen Carlos vender un disco rayado la verdad no sé ya no me caliento ya no me enoja sinceramente lo digo como ya al pasar pero me da antes me daba bronca pero ahora la verdad me da tristeza que gente adulta pueda pensar o razonar peor que un chico porque un chico a lo sumo se enoja yo tengo hijas se enojan y no hacen esos planteos si yo no le compro un juguete o una ropa a mi hija no me hace un berrinche y me empieza a tirar boludeces mal padre o que vos una vez o que vos aquellas cosas nada que ver no se compra y punto y todos felices y todos familia igual no puedo entender que sean tan enfermos en el facebook que se vuelvan tan enfermos cuando el facebook lo único lo que tiene que hacer para mi que es un gran invento es unir igual que la música la música une los teatros cuando la gente va a escuchar o ver un espectáculo que hace se reúnen en multitud y disfruta no está ahí adentro criticando como estarían algunos de estos pelotudos ¿entendés? que encima ¿qué pretenden? que le regalen la entrada porque tampoco la van a pagar porque la cultura no se paga debe ser gratis ¿no? entonces ¿qué irían? a criticar a gritar ¿lo harían eso? seguro que el que está al lado le mete un bife en dos minutos entonces ¿por qué mezclar las cosas? ¿por qué hacer uso de violencia cuando en realidad la tristeza la tiene él que no puede comprar un puto disco ¿sí? hay tantas cosas para comprar y si no bajalo de internet o si no pedímelo porque tengo una colección en CD que no uso mirá que está acá ¿la ves? yo te muestro para que veas que yo no miento ¿ves? tengo esto tengo esto y después vienen los monitores ¿no? después de los monitores viene otra parte de abajo ¿ves? que también está llena de CD tengo todo en WAV tengo todo en excelente calidad tengo la música que ni te imaginás porque la bajé de vinilo desde hace más de 25 años ¿sí? incluso hasta el día de hoy cuando tengo tiempo y consigo los discos que estoy consiguiendo que no los trae nadie ¿sí? porque hay que pagarlos también los bajé así que si querés de onda te regalo algunos temas pero no me rompa malas bolas hablador ¿sí? hablador ¿sabés quién es? todos estos giles que se fueron del grupo y ahora están sangrando porque nunca iban a comprar un puto disco solamente querían mirar y regocijarse no sé de qué porque si yo me voy a un shopping entro y lo tomo como un paseo todo bien ahora si quiero entrar pensando que voy a comprar y tengo dos pelusas en el bolsillo imagínate que voy a salir enojado ¿no? así que muchachos déjense de romper las pelotas ustedes están en sus grupos tienen sus vendedores que son magníficos que le traen música de Mónaco del Reino Unido y de la Casa de la Reina Victoria usen a esa gente cómprenle a esa gente cómprenle a esa gente que viaja dos veces por mes o dos o varias veces al año se gasta guita en un avión para traer 20 discos a pedido hagan eso está todo bien a mí no me importa pero no crean que no lo sé yo me entero de todo ¿por qué? ¿porque soy chuma? no porque estoy en el rubro así que no me rompan más las bolas hagan sus compritas y listo y si quieren ponerse a vender vendan a mí no me molesta cada uno tiene que tener su clientela ¿listo? no rompan más las bolas chau chau